En videos anteriores de esta serie de Bahía Málaga hemos hablado de toda la información pertinente para visitar la Playa Dorada, la Playa Juan de Dios y la Playa Chucheros, pertenecientes al igual que los destinos de hoy al Parque Nacional Natural Bahía Málaga. También hemos hablado de las generalidades de Buenaventura, por si se van a hospedar allá en el puerto o si solo van de pasadilla. Hoy conoceremos todo para que visiten la cascada la serpe, acompañada de los pozos de agua dulce llamado Las Tres Marías y lo complementen con alguna playa de las vistas anteriormente. Bienvenidos. Adentrándonos aún más en la bahía se encuentran estos paraísos de agua dulce. Normalmente primero se visitan los pozos de agua llamado Las Tres Marías. Son muchos y algunos con buena profundidad para clavar. Otros menos profundos e ideales para relajarse un poco de la sal del mar. El agua es lo bastante cristalina desde que van ingresando al sector. En los pozos suele también ser el agua bastante clara, pero depende mucho del clima. Normalmente en esta parada se suele estar, depende de cada itinerario de cada uno de ustedes, entre 30 y 40 minutos más o menos. Posterior a esta, si es que no lo hacen de primero, se visita la cascada La Serpe, que en realidad son tres, solo que una es mucho más imponente y alta y queda en una zona deliciosa para nadar y también clavar. Normalmente los lancheros te llevan hasta esa y con tu chaleco salvavidas irás descendiendo hasta las otras dos que quedan súper cerca. El agua también es verdosa y el panorama espectacular, tanto al ingresar como al dejar esta parte de la bahía. Desde el Muelle Turístico de Buenaventura, el tiempo en lanchas iban directamente hasta allá desde 50 minutos más o menos y pudieran combinarlo con alguna de todas las playas que hemos visto en los vídeos anteriores. Sea Dorada, sea Juan de Dios, sea Chucheros, incluso Juan Chaco, Ladrilleros o La Barra. Estas tres también pertenecen al parque. Su valor a convenir. Les explico. Como para darles un ejemplo, en la Agencia de Transporte Marítimo Turist Pacífico, que es la que yo recomiendo porque he viajado con ellos, ofrecen un paquete súper bueno para visitar todas estas playas mencionadas por un valor por persona de 210 mil pesos colombianos. Incluye en este ejemplo visita a las playas Juan de Dios y por ende Dorada, que queda al lado Chucheros y Juan Chaco, y obviamente la visita a los pozos y las cascadas. Bien sea que te vayas de pasadilla o te alojes en alguna playa, cualquiera que sea tu preferencia, recuerda que en este canal tenemos la información clara y detallada de cada una de ellas para que planees y armes tu viaje como mejor te convenga. Recuerda, eso sí, que las primeras lanchas salen desde las 7 u 8 de la mañana dependiendo el clima y regresan entre 3 y 4 de la tarde. Y puedes tomar el servicio con Turis Pacífico, ubicado en el local 10B del Muelle Turístico de Buenaventura. Si ya están en alguna de las playas, suelen cobrar la visita a estos destinos entre 70 mil o 90 mil pesos colombianos por persona dependen la playa en la que estés. Por eso es mejor planearlo con anticipación y tomar el paquete completico. Hasta aquí esta saga de videos por Bahía Málaga. Espero no solo les guste, sino que les sea súper útil para que visiten este hermoso paraíso de Buenaventura. Ya saben que conmigo en cada video encuentran toda la información con contactos, direcciones y horarios para todos ustedes. Consulten siempre la descripción. Muchas gracias a todos y recuerden suscribirse para seguir informando. Nos vemos en los próximos destinos que están brutales. Chao, chao.